¿Qué es la función factorial de la visibilidad de coeficientes binomiales y convergencia de series peádicas? En matemáticas, cuando escribimos un signo de exclamación detrás de un número o de una letra, no es para darle más intensidad al pronunciarla, sino que nos referimos a la función factorial. N factorial se define como la multiplicación de todos los enteros desde 1 hasta n. Así, por ejemplo, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. La función factorial tiene múltiples aplicaciones en matemáticas, desde combinatoria hasta teoría de números. En este trabajo nos hemos centrado en dos de estas aplicaciones. Primero, los coeficientes binomiales. El coeficiente binomial n sobre k, que se escribe n encima de k con un paréntesis grande, se define justamente usando la función factorial. También es muy habitual encontrar la función factorial en series peádicas, que luego explicaré lo que son. Tanto el trabajo como esta presentación se dividen en dos partes. Lo que he hecho en ambas partes ha sido estudiar un problema actualmente abierto en matemáticas, es decir, no resuelto, que ha sido publicado en artículos recientes. Empezaré explicando la conjetura sobre coeficientes binomiales usando el triángulo de Tartaglia. El triángulo de Tartaglia es una ordenación de los números en forma de triángulo, tal que cada uno de estos números es igual a la suma de los dos superiores. Imaginemos que vamos a cualquier fila de este triángulo y pintamos de color azul los múltiplos de 2 y de color rosa los múltiplos de 5. Toda la fila ha quedado pintada, o de rosa o de azul o de los dos colores, omitiendo los unos de los extremos que siempre los ignoraremos en este problema. Esto también ocurre si pintamos los múltiplos de 5 y los múltiplos de 7. Entonces nos preguntamos, ¿esto siempre ocurre? Bien, resulta que el triángulo Tartaglia se puede expresar usando los coeficientes binomiales. La pregunta es, pues, ¿todos los enteros positivos satisfacen la condición 1? ¿Todas las filas están pintadas? Esta es precisamente la conjetura que propone el artículo. Y lo que hemos hecho en el trabajo ha sido demostrar un listado de casos en los cuales esta conjetura sí se cumple. La fila 10, que 10 es 2 por 5, la hemos pintado con el 2 y el 5. Y la fila 14, que 14 es 2 por 7, la hemos pintado con el 2 y el 7. Pues con un poco de intuición nos preguntamos, ¿es siempre verdad que si n es el producto de dos potencias de primos, entonces n satisface la condición 1 con estos dos primos? La respuesta es sí, pero para demostrarlo necesitamos conocer alguna herramienta matemática. Imaginemos que queremos saber cuál es el residuo que obtenemos al dividir 21 sobre 12 entre 2. Deberíamos calcular 21 factorial, 12 factorial, 9 factorial, que son números muy grandes. Multiplicar, dividir, para acabar viendo que es congruente a 0 módulo 2. Pero no hace falta realizar todos estos cálculos porque tenemos el teorema de Lucas. El teorema de Lucas nos da una manera muy eficaz y rápida de calcular cuál es el coeficiente binomial que obtenemos al dividir n sobre k entre un primo cualquiera p. Del teorema de Lucas sacamos una conclusión muy importante, que es la siguiente. Si cuando tenemos n en base p encima de k en base p, si alguno de los dígitos de n, los de arriba, es menor que el correspondiente dígito de abajo, entonces n sobre k es un múltiplo de p, que es lo que queremos porque significa que está pintado por p. Voy a comentar otro de los casos que hemos demostrado que me parece interesante. Dice lo siguiente, si la distancia entre n y el primo más cercano a n es menor que cualquier factor primo divisor que n, entonces n satisface a la condición 1. Aquí vemos un ejemplo con el 36, la diferencia con 31, su primo más cercano, es 5, y como 5 es menor que 3 a la 2, pues se satisface a la condición con esos dos primos. Nos podemos preguntar, ¿esta desigualdad siempre es cierta? Es decir, ¿la diferencia entre n y el primo más cercano a n es siempre menor que algún factor primo divisor que n? Desafortunadamente no, porque si no la conjetura estaría resuelta, y hasta un millón hemos encontrado casi 500 excepciones. Y otras cosas que hemos hecho ha sido considerar una variación de la condición 1, pintando el triángulo de Tartaglia con n primos en vez de con dos primos. También hemos generalizado el problema de los binomios a los multinomios, y hemos generado resultados computacionales. Con todo ello, hemos reducido a menos de 50 números en el primer un millón de números, los que no se adecúan a ninguno de los casos de nuestra demostración. Por lo tanto, concluimos que hemos contribuido significativamente a la resolución de este problema abierto. Ahora vamos a la segunda parte del trabajo, la que trata sobre números peádicos. Y primero nos preguntamos, ¿qué son los peádicos? Pues los enteros peádicos son un conjunto de números, como lo es el conjunto de los reales o el conjunto de los complejos. Y son desarrollos infinitos en base p, donde la p de peádicos se refiere a un primo cualquiera. Así, por ejemplo, 21 en los dos ádicos, o sea, p igual a 2, se representa de la siguiente manera. Escribimos 21 en base 2, marcado en rojo, como hemos visto antes, y entonces dejamos que esta expansión se haga infinita. Aunque como 21 es un entero ordinario, esta expansión son todos ceros. Otro concepto muy importante en peádicos es la distancia entre números. Este último concepto permite que en los peádicos tengamos series, es decir, sumas infinitas, que crecen muy y muy rápido, pero que en realidad convergen. Porque aunque crezcan muy rápido, peádicamente los términos cada vez están más cerca unos de otros. Bien, pues con estas series peádicas no solo podemos mirar si convergen a un número entero o no, sino que también nos podemos preguntar si son racionales o irracionales. ¿Y qué significa esto? Pues lo mismo que con los reales. En los reales decimos que un número es racional si se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Pues bien, no se sabe si la suma de los factoriales, el valor de esta suma, es racional o irracional en los peádicos. Primero, lo que hemos hecho en el trabajo ha sido sustituir n factorial por esta expresión que vemos aquí, que sale de la fórmula de Legendre de n factorial. ¿Y por qué hacemos este cambio? Pues porque peádicamente ambas expresiones están cerca. Pues lo que hemos demostrado es que la suma de esta serie sí es irracional en todos los enteros peádicos. La idea de la demostración ha sido colocar los términos de esta serie en forma de columna y fijarnos en los términos que son potencias de p. En este caso, como p es igual a 3, pues nos fijamos en n igual a 3, n igual a 9, 27, que están marcadas en rojo. La clave de la demostración es ver que cuando sumamos un término que es una potencia de p, en la serie estamos fijando un número de ceros para siempre en la serie que en cada potencia de p es creciente. Y por lo tanto, esta suma no puede ser racional, porque si cada un cierto tiempo nos encontramos un número de ceros que va creciendo indefinidamente, nunca encontraremos un patrón que se repita. Con esta última demostración hemos escrito un artículo que lo hemos publicado en el Archive, que es una base de datos donde se encuentran prácticamente todos los artículos de matemáticas y de física. Y como he comentado antes, también hemos publicado dos sucesiones nuevas en la enciclopedia online de sucesiones enteras. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su tiempo. Muchas gracias.